Hola familia Almendro, qué gusto saludarles. Estamos muy contentos de poder estar conectados a través de este medio. Damos gracias por la tecnología y por lo que podemos hacer en este tiempo donde a través de esta misma tecnología pues reducimos a veces esta distancia que nos pesa ¿verdad? Los extrañamos mucho y de veras estamos muy contentos de podernos conectar y poder transmitir estos mensajes y poder seguir estando en contacto porque somos familia y así como Dios creó el universo a través de su voz y del Espíritu Santo hoy estamos conectados a través de la voz y a través de su Espíritu Santo en un mismo corazón como dice el libro de hechos y en un mismo espíritu. Y el día de hoy pues para mí me entusiasma poderles platicar acerca de un tema que a mí en lo personal me emociona mucho que está relacionado con el ser emprendedor, con los inversionistas ¿verdad? Un buen proyecto para que se lleve a cabo también tiene que tener un buen inversionista. Un inversionista que no nada más nos ponga el dinero hablando de proyectos de tecnología y cualquier tipo de proyecto que podamos tener en nuestra vida sino el mejor socio o inversionista es aquel que también se va a involucrar, se va a comprometer que ese proyecto salga adelante y por eso bueno pues esta plática la titulé ¿dónde invertir? Y vamos a hacer esa similitud entre lo que es un inversionista pero un inversionista viéndolo con los ojos de Dios. Cuando nosotros y yo recuerdo en los proyectos que yo tuve en la parte empresarial y buscaba yo inversión porque eran proyectos grandes ¿sí? Lo primero que un buen inversionista preguntaba es oye ¿cuánto tengo que invertir? ¿por qué voy a invertir en ti? ¿por qué voy a invertir en tu proyecto? ¿cuándo voy a recuperar esa inversión y sobre todo cuánto me vas a dar además de lo que yo voy a invertir en retorno? Y eso se llama el retorno de inversión ¿verdad? Y en ese sentido nosotros pues cuando lo vemos en el contexto de Dios, él también tuvo que hacer una inversión por nosotros y esto es el cristianismo y vamos a entenderlo desde el contexto, desde esa inversión divina. Dios no ve las cosas a corto plazo ni a mediano, él siempre ve todo a largo plazo y ese largo plazo se llama eternidad. Eso nos da un contexto hermoso y maravilloso de cómo movernos en nuestra vida ¿sí? Y él que invierte, él invierte a su hijo Jesucristo ¿sí? Y vamos a ponerlo en palabras muy simples pero también tenemos que entender que Dios es un Dios transaccional ¿sí? Donde hay muerte, él siembra vida, donde hay carencia, él siembra siempre abundancia. Cuando nosotros llevamos dolor, él lo intercambia y nos da que gozo ¿sí? Cuando nosotros lo mismo sucede, cuando nosotros tenemos carencias, él siempre suple esas carencias porque en su esencia es un padre, es un Dios proveedor, un Dios protector, un Dios que siempre está al pendiente de cada uno de nosotros. Y así es como funciona el reino de Dios. Entonces, ¿dónde invertir él? Dios crea todo lo que hoy vemos y todo lo que no vemos y en esa creación Dios dice todo esto que he creado es para el hombre y nos crea a imagen y semejanza como todos lo sabemos y es lo que describe el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia ¿verdad? Pero al momento en que él nos crea, esa creación que crea con amor le da dominio propio y esa misma creación rechaza ¿sí? al creador. Entonces, Dios dice, a ver, las cosas no se van a quedar así. Yo tengo un plan porque yo amo lo que yo he creado y si crea al hombre y a la mujer yo los voy a amar y los voy a seguir amando. Y en Juan 3.16 dice que tanto amó Dios al mundo que envía a su hijo Jesucristo ¿sí? para dar su vida por cada uno de nosotros. Él invierte todo. Él prácticamente, como decimos a veces en los juegos ¿verdad? Se la jugó con todo a través de su hijo Jesucristo. Él decide enviarlo y no es que él venga Jesús, hablando de Jesús, a crear una religión más ¿sí? Dios no dijo voy a crear el cristianismo y yo sé que el hombre va a crear otras religiones, pero Dios no envía a Jesús realmente, como todos lo sabemos, a crear un modelo de religión ¿sí? sino él lo que quiere en verdad es invertir en nosotros para que a través de esa inversión y la muerte de Cristo en la cruz nosotros recibiéramos vida y pudiéramos restablecer a otra vez ese contacto, esa comunión con él. Y por eso cuando entendemos bien lo que es la definición de pecado, el pecado desde un punto de vista religioso te descarta, te castiga, te flagela, pero desde el punto de vista de una revelación en amor de parte de Dios, lo que realmente es el pecado es que nosotros nos perdemos de las bendiciones de Dios ¿por qué? porque nos hemos salido de donde él invirtió a través de Cristo. Así es que cuando vemos nuestra relación con Dios de esta manera, todo comienza a cambiar ¿sí? El hombre trata normalmente de catalogar, de decir y de preguntar, oye, es que perteneces a esta religión, ok, entonces mi mente razona y dice, no, entonces no me puedo yo relacionar contigo porque tú crees en esto y tú no crees en esto, ¿verdad? Y lo racionalizamos. Pero desde el punto de vista espiritual, nuestra relación con Dios es completamente diferente cuando lo entendemos en el contexto en que Jesucristo lo sembró, porque él viene a sembrar vida y vida abundante. Así es que él envía a su hijo para que, para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Es decir, el retorno de la inversión de Dios es vida eterna. Y hoy nos debemos de sentir muy honrados de que Jesús haya sido enviado por ti, por mí y por todos aquellos que tú también les vas a compartir acerca de esto, porque hay tanto gozo en que Dios haya invertido por mí, que eso me lleva a cumplir la gran comisión. Entonces, nuestro contexto de vida comienza a cambiar. Ahora, bajo ese contexto de vida, yo también lo que quiero compartirte es que tenemos que recordar que primeramente somos seres espirituales, ¿sí? Antes de venir a este envoltorio llamado cuerpo, primero fuimos espíritu y él nos crea primeramente en espíritu, ¿sí? Y ese espíritu pues es puesto en este cuerpo, pero también tiene otros ingredientes, porque viene también nuestra parte almática, nuestra alma, donde están envueltos todo lo que son los sentimientos y también está nuestra parte racional, nuestra mente y finalmente nuestro cuerpo. Y cada uno de estos elementos tienen objetivos que se van a diferenciar por el ADN, ¿verdad? El cuerpo está creado de materia, de minerales, ¿no? Y este cuerpo que hoy vemos, pues es 90% agua y el resto, pues es sodio, es potasio, es cobre, aluminio. O sea, estamos creados en la tierra. Si hoy sacamos una química completa de nuestro cuerpo, pues somos una combinación de elementos. Y este cuerpo, bueno, pues hacia dónde se va a mover, pues realmente a los satisfactorios que el cuerpo busca. Y por eso, cuando nosotros no estamos conectados, no hemos desarrollado esa relación con Dios, cuando creemos que llevamos una religión, al mismo tiempo estamos muy desconectados con Dios y nuestro cuerpo va a querer seguir haciendo lo que el cuerpo le gusta hacer. Hoy en día está muy de moda, pues todo lo healthy, lo saludable, la comida verde, las ensaladas, todo lo que hoy, pues estamos viendo que está inundando, sobre todo los nuevos restaurantes, ¿sí? Pero también vemos los gimnasios y ahí estamos haciendo ejercicio. Y todo esto es súper importante porque, claro, podemos ser muy espirituales, pero si no hacemos ejercicio, tarde o temprano el cuerpo nos va a cobrar la factura. Así es que tenemos que invertir en eso, por supuesto que sí. Pero eso no es la prioridad. Después también está nuestra parte almática, ¿sí? Eso que nos va a incentivar para estar contentos y nos queremos llenar de buenas noticias. Pero a veces cuando el mundo te brinda tantas malas noticias, ¿sí? ¿Qué sucede? Tu parte almática comienza a deteriorarse. Ya no estás tan de buen humor, ¿sí? Y esto lo que ocasiona, pues es una montaña rusa de emociones. Y si estás muy contento, muy bien, entonces eso también te lleva incluso a ejercitarte, a hacer cosas en la vida para que todo esté alineado y por eso nuestra alma también es importante. Después está nuestra parte racional, nuestra mente, ¿no? Donde en nuestra mente, bueno, pues está influida desde el momento en el que nacemos, lo que nuestros padres nos enseñan, los buenos hábitos o los malos hábitos, el hecho de leer, el hecho de tener buenos modales, de comportamiento, pero también de todo lo que aprendemos, ¿sí? Y en base a lo que aprendemos, pues también va a estar una manera que nos va a llevar a cierta toma de decisiones, ¿sí? Muchas de estas decisiones nos van a acercar o nos van a alejar de Dios. Muchos pueden decir es que yo no creo en Dios, no creo en nada de que Jesucristo resucitó, pero todo eso, pues nuestra mente siempre va a tender a cuestionar todo lo que puede estarse basado en el Espíritu, ¿verdad? Y por eso cuando Jesús habla acerca de la importancia del Espíritu y vienen todas las manifestaciones del Espíritu, nuestra parte racional las cuestiona, ¿sí? Porque es querer seguir caminos y formatos dados, muchos de ellos por el hombre, ¿no? Y es lo que pasó en gran parte en el Antiguo Testamento, donde de los diez mandamientos que da Dios, porque no había Espíritu Santo, si hubiera estado el Espíritu Santo no hubiera habido mandamientos, porque el Espíritu te lleva a agradar a Dios, a no desobedecer a Dios. Y son mandamientos porque te cuesta trabajo obedecerlos, pero cuando tienes tu Espíritu conectado con el Espíritu de Dios, es un deleite, como decía David, cumplir sus mandamientos, porque estamos asociados con Él. Así es que esto comienza a fluir y comienza a llevarnos a tener una vida plena. Y finalmente está esa parte espiritual, donde todos, todos, todos fuimos creados con un hueco, ¿sí? Un hueco donde necesitamos adorar algo. Cuando no hemos conocido ni tenido un encuentro con el Dios verdadero, pues esto nos lleva a saciarlo de alguna forma, ¿sí? La misma Escritura, Dios mismo define al dinero como un Dios, es el Dios del dinero, ¿sí? Y todo va a ser para adorar el dinero. O si de repente le damos importancia al ejercicio y lo ponemos en primer lugar en nuestras vidas, todo va a girar en torno al Dios del ejercicio, ¿sí? O al Dios de la comida sana, o al Dios de la moda, al Dios de la yoga, donde pues creemos que estamos en verdad haciendo algo espiritual, pero en realidad no estamos conectados con nuestro Creador. Por lo tanto, pues es nuestra parte almática que quiere recibir una falsa paz, porque el único que puede darnos paz es el príncipe de paz, que es Cristo. Así es que todo está operando en ese sentido de manera que se conjuga, ¿sí? Y volviendo a la parte de la inversión, entonces nosotros tenemos que decidir dónde vamos a invertir, ¿sí? Jesús llega a esta tierra y nos dice, yo les voy a decir dónde tienen ustedes que invertir. Si realmente quieren cambio, si realmente quieren llevar una vida plena, ¿sí? Yo les voy a decir en dónde, el cómo, el cuánto tienen ustedes que invertir. Y en el libro de Mateo, en el capítulo de Juan, perdón, el libro de Mateo, en el capítulo 6, versículo 33, lo que nos dice es, y voy a empezar desde el 31, así que no se preocupen por todo esto diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué ropa nos pondremos. Es decir, él dice, todo lo que tú ves, todo eso tangible que, pues, te han enseñado que puede ser un valor y que es importante, no es una prioridad, ¿sí? Dice que esas cosas dominan el pensamiento de quiénes, de los incrédulos, de aquellos que no han tenido un encuentro con el Dios verdadero. Pero su Padre Celestial dice que ya conoce todas estas necesidades. Así es que nosotros, en verdad, cuando nos enfocamos a donde tenemos que invertir, todo comienza a ordenarse en base a este principio. ¿Cuál es este principio? Mateo 6, 33. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Y después dice, y lleven una vida justa y él les dará absolutamente todo lo que necesiten. Cuando nosotros vivimos realmente para el reino de Dios, nuestros principios cambian, ¿sí? Y Jesús en sus parábolas enseña constantemente acerca de lo que es el reino de Dios y su justicia. Y nos pone diversos ejemplos, pero la inversión principal que podemos hacer, entonces, es alinearnos con Dios en el largo plazo. Y por eso es tan importante tomar nuestras decisiones a largo plazo. Porque en el corto plazo podemos nosotros desvirtuar, podemos tomar malas decisiones, ¿sí? Y nosotros tenemos que vivir realmente para la eternidad. Y es lo que estamos haciendo en esta vida. Por eso hay que ser tan radicales. Por eso el cristianismo realmente habla de una radicalidad. Y yo sí algo he aprendido es a tomar decisiones radicales cuando Dios nos llama a hacer algo. Y esto es sumamente importante en nuestra vida. Tenemos nosotros que acostumbrarnos a escuchar la voz de Dios. Y para escuchar la voz de Dios, bueno, pues tenemos que tener una relación con Él. Todos aquellos que estamos ya casados o que finalmente vivimos en una familia, conocemos cómo habla nuestro padre, cómo hablaba nuestra madre, cómo habla nuestro mejor amigo. Y con los ojos cerrado, simplemente yo recibo una llamada, y aunque ahora los smartphones te dice quién te habla, ¿verdad? Pero antes no. Antes tú contestabas el teléfono, todos los teléfonos fijos. Y simplemente por la voz ya podías distinguir quién era. Y es lo mismo con Dios. Pero esto es producto, ¿de qué? De una relación, ¿sí? Entonces, cuando Dios decide invertir en nosotros, envía a Jesús, el que nos dice en Juan 10, 10, dice que, dice el mismo Jesús, dice, las ovejas, mis ovejas, conocen mi voz. Y es hermoso conocer la voz de Cristo. Esto solo se puede lograr conociendo y teniendo una relación continua con Dios. ¿Cómo empieza esa relación con Dios? Bueno, pues todos lo sabemos, todos lo hicimos. Y si no, te invito también a que tú lo hagas, que es aceptar a Cristo como Señor de tu vida, ¿sí? Cuando tú le abres las puertas de tu corazón a Jesús, Él en verdad siembra una semilla dentro. Él viene a habitar y comienza a abrir nuestros sentidos espirituales para que, a través de esa apertura, que nuestro espíritu comience a florecer. Y después de florecer, vienen los frutos de esa relación que se conocen como los frutos del Espíritu Santo. Cambia mi carácter, cambia mi manera de relacionarme, cambia la forma en la que veo la vida. Y comienzo entonces a entender de lo que es una buena inversión. Hoy en día, a veces, como bien dice aquí Jesús, en el capítulo 6 del libro de Mateo, nos preocupamos por todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, pero poco nos preocupamos de poder realmente ampliar, de extender nuestra relación con Dios. Cuando más se escucha su voz, más más vas a tener. Cuando más se escucha su voz, más convicción vas a tener de que todo lo que hagas realmente va a tener un propósito, ¿sí? Y vas a estar todos los días superando en el centro de su voluntad. Claro, esto no implica que dejes de hacer ejercicio, que es muy válido. No implica que te dejes de vestir bien, si es un gusto que tú tienes. No implica tu aseo personal. No implica que dejes de leer. No implica que dejes de tener diversión, porque eso venía también con Jesús. A Jesús le encantaban las bodas, le encantaba comer, ¿verdad? No implica que nos debemos de sacrificar en todo aquello con lo cual Dios nos creó. Si no, no nos hubiera dado apetito, no nos hubiera dado un cuerpo. Pero la gran diferencia es que Dios está en primer lugar. Y cuando esto sucede, entonces la añadidura de Dios comienza a venir, comienza a fluir. Porque cuando tú inviertes de manera correcta en lo que Dios dice que tenemos que invertir, que es en su reino, entonces, en verdad, la añadidura de Dios comienza a llenar y satisfacer todo con lo cual nosotros tenemos que vivir, ¿verdad? Casa, transporte, todo lo demás. Y claro, tenemos que seguirnos esforzando, tenemos que ser valientes, porque no es que los problemas se acaben, pero sí sabemos que nuestra prioridad es el reino de Dios. Y la mejor forma de vivir el reino de Dios es que poniendo nuestros ojos en lo que a Él le interesa. ¿Qué le interesa a Dios? Bueno, pues el fruto más importante para Él siempre van a ser las almas. Si tenemos un negocio, ¿a qué queremos bendecir? Pues a aquellas personas que les damos un servicio o que le brindamos un producto. Y por ello lo vamos a hacer con excelencia. Esa es la manera de poder poner, pero mis ojos están puestos en el reino y el reino le interesa. Lo que más le interesa a Dios son las almas. Dice el libro de Juan, en el capítulo 15, dice que, hablando Jesús, dice, es que ustedes no me escogieron a mí, sino yo los escogí a ustedes para que lleven mucho fruto. Y cuando tú ves las cosas de esta forma, entonces el amar al prójimo se comienza a ser más simple, más sencillo. Y como bien dijo Jesús, aquí el mérito no es amar a los que ya te aman, ¿verdad? A tus amigos, a tu familia, no. Es aquellos que te hacen la vida complicada. Y es lo que realmente hizo Jesús y que nos lo mostró con hechos y en su caminar. Así es que todo esto, pues, finalmente nos lleva a lograr buenas inversiones. Y esas buenas inversiones van a tener siempre una recompensa. En el libro también de Mateo, en la parábola de los talentos, en el capítulo 25, Jesús habla acerca de esto, de cómo él, el amo, llama a tres siervos y decide invertir sus talentos, es decir, su capital, su dinero, su riqueza, y distribuye su riqueza en los tres diferentes siervos que él tenía. Y la manera como opera y como viene ese retorno, pues, es la forma en la cual cada uno de los tres actuó. Uno, pues, dos de ellos dijeron, pues, esto los vamos a invertir. Se atrevieron y tuvieron una recompensa y el amo los recompensó también dándoles el doble de lo que les había dado por cuidado. Pero aquel que tuvo temor, aquel que guardó, aquel que se contuvo, aquel que estaba expuesto sobre todo a lo almático, y eso es lo triste de esto, que todavía no había cambiado su manera de renovar su mente. Él dijo, no, no sé a qué vaya a pasar algo mal, así es que yo voy a ser súper conservador y mejor lo entierro. ¿Por qué? Porque no quiero fallarle y quiero regresarle lo que él me entregó. Hasta cierto punto está bien, pero también recordemos que Dios es un inversionista. Un inversionista es alguien que también ya sabe que va a haber riesgo cuando él invierta. Pero lo hermoso de Dios es que él, yo te aseguro que si aquellos que duplicaron los talentos y la riqueza del amo, simplemente hubieran perdido algo, hubieran sido igualmente reencompensados, ¿por qué? Porque se atrevieron, porque se arriesgaron. Y esa es otra gran lección de Dios invirtiendo en nosotros. Él tomó ese riesgo, entre comillas, ¿verdad? Porque él sabía también que había muchos que, pues, simple y sencillamente iban a rechazar esa propuesta de Jesús. Para, muestra basta un botón, el mismo pueblo de Israel rechazó a Jesús. Gracias a eso nosotros fuimos incluidos en esa inversión, en el que se llama el nuevo pacto, ¿verdad? Y también, un día, el pueblo judío va a aceptar a Jesús, en el momento en el cual Dios determine y los ojos de su pueblo sean abiertos. Pero el momento que estamos viviendo hoy es sumamente importante. Como inversionistas en el reino, nosotros tenemos que también atrevernos, estar dispuestos a hacer cosas que tal vez no nos hubiésemos atrevido en otro tiempo. Ser radicales en nuestras decisiones. Poner primeramente a Dios significa que yo estoy dispuesto a dar el todo por el todo. Significa que mi sí es un sí completo a Dios, no un sí condicionado a Dios. Y esto es maravilloso, porque entonces mi vida de fe comienza realmente a activarse. Comienza a vivirse. Comienza a depender de un Dios que es vivo. Un Dios que, a pesar de que yo no puedo ver, sí, lo puedo sentir. Puedo sentir su provisión, su abrazo y saber que sus planes van a ser mucho mejor que los nuestros. Una vez que Dios hace una promesa, ¿verdad? Viene también, y todos lo sabemos, un tiempo de prueba. Fue lo que pasó con el pueblo de Israel cuando salen de Egipto. Viene la promesa de la tierra prometida, después viene la prueba. En esa prueba incluso Moisés envía a esos dos espías. Esos dos espías diez llegaron apanicados, atemorizados de lo que vieron. Pero ellos dijeron, no, o sea, nos conviene tomar el riesgo. ¿Sí? Y Dios premió a los dos que dijeron, vale la pena tomar el riesgo. Los otros diez no entraron, no conocieron la promesa. Y qué triste puede ser en nuestra vida jugar de una manera conservadora. Una manera en la cual el temor es lo que me hace tomar decisiones. Yo te digo algo, siempre y cuando estemos en este mundo, por una u otra forma va a haber temor. ¿Sí? Temor en el tema económico. En el temor en las decisiones que a veces un mal gobierno o un buen gobierno puede tomar en diversas ocasiones. Pero mi felicidad no está basada en eso. Mi felicidad está basada en que estoy cumpliendo el propósito y el llamado de Dios para mi vida. Mi propósito está en que estoy escuchando la voz del buen pastor. Mi propósito está en que mientras más sé que estoy caminando en el camino que Cristo me ha mostrado y me ha enseñado que tengo que tomar, entonces sus bendiciones van a estar viniendo hacia mí. Es fácil, no es fácil. Dice el mismo Jesús que tomemos también nuestra cruz y lo sigamos. Pero no es porque llevemos otra vez el dolor de la cruz y nos podamos flagelar, sino es a veces lo que tenemos que decirle no. Y si nosotros estuvimos acostumbrados toda una vida a ser guiados por los placeres del cuerpo, bueno, pues esa va a ser nuestra cruz. ¿Verdad? Por un momento sacrificar eso, que a lo mejor para muchos es el fin, pero para nosotros no, porque somos inversionistas a largo plazo. Somos inversionistas para la eternidad. Todo lo que tú estés sembrando hoy en este mundo va a dejar un legado para aquellos que te siguen. Y qué hermoso es poder ver generaciones que han sido impactadas por personas que le han dicho un sí radical a Dios. Así es que hoy caminemos juntos en ese sí radical. Y es lo que yo quiero también invitarte el día de hoy a que tu sí sea un sí a la manera de Dios. No un sí tibio, un sí condicionado. Un sí, si entonces me cumples esto. No, así no funciona. Es un sí completo. Abraham, Dios lo llamó y le dijo, deja tu tierra, deja tu parentela y haz esto. ¿Sí? Y lo hizo. Jonás, pues fue un sí condicionado y de todos modos se cumplió la voluntad de Dios. Jonás fue a regañadientes y le pasó todo lo que le pasó, pero ninguno de nosotros queremos estar como Jonás adentro del estómago de un gran pez, ¿no? Tres días. No queremos estar fuera de su voluntad. Y a veces es bueno. Hay veces en que, ay, no quiero, no quiero. Pero bueno, y las pruebas te meten como en la panza, en el estómago de ese pez. Estás clamándole a Dios, ¿no? Pero cuando sales dices, Señor, ahora sí, flojito y cooperando. Vamos a hacer tu voluntad. Pero otra vez, recordemos que el cristianismo implica ser inversionistas a largo plazo. Quitémonos de todo lo racional que a veces nos sembraron en cuestiones de religión, de formatos y comencemos a caminar en base a las promesas de Dios, a lo que es un Dios verdadero, un Dios que nos ama. Un Cristo que está dentro de nosotros y que quiere traer vida en abundante, en abundancia. Un Cristo que quiere traer un gozo constante, un gozo que realmente sea nuestra fortaleza en el día a día en esta vida. Qué hermoso es poder vivir nuestra vida de esta forma, caminar llenos de Cristo, que ese perfume de Jesús emane a todas las áreas de nuestra vida donde vayamos. No importa lo que esté sucediendo, no importan los días nublados, los días lluviosos que vienen a veces con tanta adversidad o que quieren impregnarnos de tristeza. No, yo estoy lleno del gozo de Dios, estoy lleno de la paz, del príncipe de paz que es Cristo y estoy lleno del Espíritu Santo, de su revelación y de todo lo que él está forjando en mi carácter. Así es que hoy gozémonos porque hemos decidido ser inversionistas a largo plazo. Cualquier decisión que vayas a tomar, tú siempre tienes que decir esto cómo va a impactar mi eternidad. Y no sólo dónde la voy a pasar, sino también lo que yo voy a llevarle a Dios. Recordemos otra vez en esta parábola de los talentos lo que Dios dijo, aquellos siervos que premió es bien, buen siervo y fiel. En lo poco ha sido fiel, sobre mucho te pondré. Esa es la añadidura de Dios, sobre mucho te pondré. Pero él está hablando del sobre mucho, no nada más en este tiempo llamado vida, sino también en la eternidad. Porque yo sí creo que en la eternidad, en base a lo que nosotros llevemos, vamos a ser recompensados. ¿Cómo? No lo sé. Habla de moradas. Pues esas moradas, esas casas, pues a lo mejor va a haber mansiones. Yo no sé cómo vaya a ser y cómo Dios nos vaya a recompensar. Pero sí sé que en base al fruto también vamos a ser recompensados. Así es que invirtamos, yo te invito a eso, invirtamos a largo plazo. Invirtamos en que cada decisión que tomemos es para nuestra eternidad, no para esta vida. Esta vida se llama la añadidura de Dios, poniendo nuestros ojos en esa eternidad que es su reino. Entendamos nuestro trayecto por la vida de esta manera. Y yo te aseguro que vamos a vivir una gran vida, una vida plena, una vida donde vamos a sembrar vida en muchos. Y hagámoslo y seamos realmente felices. Quiero terminar con esta oración y bendecirlos. Padre, gracias, Señor, porque a través de tu Hijo Jesucristo, tú nos mostraste lo que es el invertir en cada uno de nosotros y el precio que tú pagaste y el monto que fue todo, tú diste todo, la vida de Jesús, por mí, por cada uno de nosotros. Y el día de hoy, Señor, te queremos agradecer que tú hayas invertido en nosotros, que tú, Jesús, hayas invertido hasta la última gota de tu sangre por mí, por mi vida, para darme vida, para vivir una vida plena. Y hoy yo te agradezco. Te agradezco también la inversión de tu Espíritu Santo en la cual hoy tengo acceso a través del sí, de que tú seas Señor de mi vida. Gracias, Espíritu Santo, por tu guianza, por tus frutos y por tus dones que me van a hacer poder cumplir también ese propósito y la gran comisión que tienes para mí. Padre, gracias, Señor. Y hoy, Padre, yo bendigo, Señor, ese propósito, ese gran propósito que tienes para cada uno de los que hoy fuimos llamados, Señor. Hoy, Padre, bendice sus mentes, transfórmalas para que sean inversionistas a largo plazo, Señor. Transforma, Señor, toda inversión que ellos estén haciendo para que siempre venga acompañada de ese amor, que es el ingrediente que va a hacer que cada inversión fluya a tu manera, Señor. Padre, que hoy podamos renunciar a la manera como el mundo nos ha enseñado, invertir en el corto plazo, a crear activos que son perecederos, Padre, porque tu reino, Señor, no tiene fin. Tu reino nunca va a terminar, Señor. Y hoy, Padre, que esa mente esté siendo siempre viva para cada uno de nosotros, Señor. Hoy, Padre hermoso, te doy gracias por la vida de los que están hoy aquí, de los que son tuyos. Te bendecimos y te amamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y a vivir una vida plena a largo plazo, invirtiendo también siempre en el reino de Dios. Les mandamos un abrazo y muchas bendiciones.